Estimados colegas, en este video vamos a observar donde encontrar los recursos y contenidos de la plataforma Aprenda en Casa Web 2020, 2021 y el año 2022. Pero antes colegas, quiero pedirle que se suscriban al canal y compartan el video. Vamos a observar donde encontrar estos recursos. Bien, nosotros nos vamos a este enlace aprendencasa.pe y nos va a llevar a esta ventana, ¿no? Dice Aprenda en Casa, bienvenidos a la plataforma de Aprenda en Casa. Aquí encontrarás recursos y materiales educativos para estudiantes, docentes y familia. Bien, a ver, si nosotros ingresamos por primera vez, lo que tenemos que hacer es registrarnos, ¿no? Entramos en esta pestaña y completamos los datos que nos piden aquí, como el perfil, si soy docente, familia, estudiante o educación superior. Coloco mi fecha de nacimiento. Tipo de documento, colocamos aquí el número de documento. La modalidad, si es básica regular, básica especial o básica alternativa. Luego colocamos el nivel, a ver, en este caso como no he seleccionado, sale el nivel si es inicial, primaria o regular. Entonces vamos a seleccionar y luego, vamos a seleccionar primaria o regular y luego el grado, ¿no? Primero, segundo, tercer, cuarto grado. Al margen que seleccionemos cualquiera de los grados, nosotros al ingresar vamos a observar materiales de todos los grados. Bien, luego no soy robot, aquí hago check, he leído y acepto términos y condiciones de uso. Selecciono y me registro. Listo. Eso es, si es que por primera vez te vas a registrar en esta plataforma. Si ya está registrado, colegas. Bien, también podemos ingresar como visitante. Si ya nosotros nos hemos registrado, simplemente iniciar sesión. Coloco tipo de documento, mi número de documento y la fecha de nacimiento y me voy a iniciar sesión. Bien, una vez que ingreso, me llevo de frente a esta plataforma, ¿no? Aprenden Casa 2022. Primaria regular, hay que le dije hasta el nivel. Yo puedo observar los materiales y recursos para primer y segundo grado. Lo mismo para tercer y cuarto grado. Quinto y sexto grado. Pero, ¿cómo hago si quiero revisar materiales, por ejemplo, del año 2020-2021? Me voy aquí. Ya, este mosaico. Y acá puedo encontrar, ¿no? Aprenden Casa 2021. Aprenden Casa 2020. Bien, si yo selecciono Aprenden Casa 2021, va a cargar la nueva ventana donde vamos a encontrar todos los recursos para todos los grados, en este caso del nivel primario, ¿no? Tercer y cuarto grado, quinto y sexto grado. Selecciono acá, puedo seleccionar también, Segundaria regular. Lo mismo, cambia. Encontramos los materiales para primer y segundo grado de Segundaria, tercer y cuarto, quinto grado de Segundaria. Bien, y si queremos básica especial, tenemos el PRITE, tenemos el CEP, o básica alternativa, ¿no? Inicial, inicial, intermedio y avanzado. Vamos a ver. En básica regular primaria, lo mismo, selecciono el, si quiero revisar los materiales del año 2020, lo mismo, ¿no? No se robó, docente, y nos vamos a ingresar bien. Bueno, aquí encontramos los materiales del año 2020, tanto de inicial, primaria, secundaria, básica especial, básica alternativa, bueno, en este caso es la promo 2020, la pre, ¿no? Selecciono inicial y vamos a encontrar, perdón, primaria, vamos a encontrar acá los materiales y recursos, tanto de primer grado, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexta grado, inglés, activarte, leemos juntos y lo que es la carpeta de recuperación. Bien, estimados colegas, espero que este video sea de su utilidad. Abajo, en la descripción del video, voy a dejar el enlace para que puedan ingresar directamente. Bien, colegas, antes de terminar, les voy a pedir que compartan el video y se suscriban al canal. Gracias, colegas.